Andrés Manuel López Obrador, en la línea le agradezco mucho al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, que me tome la comunicación. ¿Cómo estás, doctor? Gracias y buenas tardes, como siempre. Buenas tardes, Azucena. A ver, ¿cuál es tu balance? Ya escuchamos lo de siempre, ¿no? El PAN diciendo que no estuvo tan mal, el PRI que no estuvo tan mal, Morena, pues la verdad es que a Morena le fue muy bien, 4 de 6 es un gran número. ¿Qué dices, Luis Carlos? ¿Cuál es tu balance? Pues el balance es que gana Morena 4-2, es claramente un triunfo. Segundo, que la oposición se defiende y logra dos gubernaturas relevantes. Tercero, que participa poca gente. Y cuarto, que no es extrapolable, como muchos han estado pensando, si esto es pronóstico de 2024, no es extrapolable, pero sí nos indica una tendencia. Creo que esa es más o menos la manera de resumir. Y finalmente, que es bastante saludable que el día de hoy se haya resuelto políticamente la elección, de tal forma que ya nadie está hablando de si se impugna o no se impugna, como ayer empezó a aparecer. En Tamaulipas me parece que sigue en esa tesitura, y Villano también lo sigue diciendo ahí, pero bueno, pues es bien difícil. Es decir, Villano lo puede decir, pero la diferencia es de 30 puntos, de tal forma que no tiene ningún destino. Y en Tamaulipas habrá que aclarar lo que ocurrió, pero no habrá un movimiento postelectoral de bloqueos y largos conflictos y litigios, como pudo haber ocurrido si Tamaulipas se registrara una diferencia de dos puntos, o si hubiese habido violencia el día de ayer. Que no la vimos, por lo menos, Luis Carlos, no sé si tú tengas algún reporte. No se vio, lo cual no significa que no haya habido influencia del crimen organizado. Pudo haber habido esa influencia, pudo haber sido determinante, pudo haber sido bastante influyente en algunas regiones de Durango y de Tamaulipas, pero en ocasiones cuando el crimen organizado somete a sus adversarios, pues no hay violencia porque nadie desafía al crimen organizado. Entonces yo no sé si haya habido o no haya habido, pero habrá que esperar la información que fluya, seguramente de manera anecdótica, cuando empecemos a saber que finalmente un día antes pasó tal o cual cosa, pero no lo sabemos todavía. Ahora, Morena, bueno, Morena, como ya lo hemos platicado, un partido de reciente creación, relativamente 2014, se hace hoy, bueno, una vez que tomen protesta, los candidatos ganadores de 21 gubernaturas, Morena y sus aliados, entiendo que ni el PRI en sus épocas mejores recientes las tuvo, Luis Carlos. Sí, las épocas mejores del PRI con Peña Nieto, los dos primeros años llegó a tener 20, 21 gobernadores, hoy Morena con sus aliados tiene 22, de tal forma que esto sí es un crecimiento muy sorprendente y muy inédito en la historia moderna de México. Es un partido hegemónico regionalmente, creo que esta duración de esta hegemonía será de mucho menor tiempo que la que tuvo el PRI, que fue hegemónico durante 70 años. Aquí es otro fenómeno, pero la rapidez con la que crece sí es muy impresionante. Ahora hay que matizar esto, no es que sea un partido nuevo, en el sentido amplio de la palabra, que realmente está trayendo una nueva clase política, ideas refrescantes, ta, 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 no. Se trata básicamente de la transferencia de una clase política que se cambia la cachucha, se viste de color diferente y buena parte de la oferta de personal que hace Morena son políticos tradicionales de donde vienen del PRI y del PAN. De la forma que, pues, es este vino viejo en botellas nuevas. Botellas nuevas, como dice el presidente, sí cabe, ¿no? Finalmente, sí cabe. A ver, en Tamaulipas, Américo Villarreal, ¿era PRIista? Sí. En, bueno, Huascalientes, ¿no? Durango. En Hidalgo, Juan Julio Menchaca, no, no era PRIista. Fue PRIista. Fue PRIista, Julio Menchaca. Hasta 2015 fue PRIista durante mucho tiempo, trabajó con varios exgobernadores del PRI. En Oaxaca, Salvador Jara fue un PRIista hasta hace 6, 7, 8 años. ¿Quintana Roo? Mara la Sama no fue PRIista, pero está vinculada de forma muy estrecha con el Partido Verde. Muchos de sus colaboradores participaron en el gobierno de Roberto Borges, expriista. Ella tiene una amistad personal con Jorge Emilio González, el llamado Niño Verde, acusado de corrupción junto con su partido por el mismo López Obrador y hoy en una alianza política muy sólida en Quintana Roo. Entonces, en muchos casos se trata de la misma clase política reciclada y en muchos casos de personajes cuyo historial ha sido en general cuestionado por López Obrador, pero cuando se trata de ganar votos no hay ese control de calidad. Ahora, Luis Carlos Ugalde, cuando me dices, el Morena no va a ser tanto tiempo hegemónico como lo fue el PRI, ¿te refieres a porque está básicamente recargado en la figura de Andrés Manuel López Obrador o por qué? Esa es una razón que el liderazgo de López Obrador aquí importa mucho para explicar el ascenso tan vertiginoso de Morena. Segundo, porque hoy tenemos elecciones limpias, con el matiz que requiere la palabra limpia, pero básicamente pues gana quien tiene más votos. Eso no ocurrió hace 40 años. Tercero, porque yo creo que los electorados hoy se dan cuenta más rápidamente por las redes sociales y por otro de la calidad de sus gobernantes. Cuarto, pues porque estas hegemonías que nacen de la noche a la mañana, de la mañana a la noche, de la noche a la mañana, tienden a caer también muy rápido. Morena, de hecho, Azucena no es un partido en sentido estricto de la palabra, es un movimiento, no ha logrado consolidar instrumentos internos, prácticas de disciplina, rutinas, es un movimiento con muchos conflictos internos que son zanjados por López Obrador, pero una vez que esta persona no esté ya visiblemente en la presidencia, esto puede generar muchos pleitos internos. Por esas razones yo estimo que esta hegemonía rápida que ha crecido puede empezar a decrecer en pocos años y ser un partido importante, pero no será un partido hegemónico durante décadas como lo fue el PRI el siglo pasado. Oye Luis, me dices, 22 gubernaturas morena, ¿estás contando San Luis Potosí o cuál cuentas ahí? Cuento las 20 que tiene Morena como partido, más San Luis Potosí que la tiene el verde, y Morelos que la tiene el partido de Encuentro Social, que hoy dicen ser aliados del gobierno. Bien. ¿Por qué insistir, perdón, en que fue un triunfo de la Alianza por México ganar dos estados de cuatro? Luis, ¿sí te lo parece? No, lo que yo dije es que no fue, o sea, ganó Morena, es claro que gana Morena, pero no aniquila Morena. Y creo yo que el hecho de que, en realidad te voy a decir, en realidad en Aguascalientes ganó el PAN, la contribución de los otros dos partidos fue baja. Donde sí ganó la coalición es en Durango, porque ahí sí esa contribución de los tres partidos, sobre todo PAN y PRI, hizo la diferencia, pusieron un buen candidato, se disciplinaron, y creo que ese fue un buen ejemplo del éxito de una coalición. Entonces, en realidad, pues se trata de un éxito entre seis, bueno, pues es discutible, por supuesto. Es discutible. Ganó Morena, sí, sí ganó Morena, pero la oposición respiró y logró dos gubernaturas. Pues sí, es una derrota matizada o es un triunfo parcial, como tú lo quieras llamar. Bien. Próximo año, Estado de México y Coahuila. Si ahí pierde el PRI, o sea, ¿el PRI se extingue? ¿De verdad estamos ante esa posibilidad? Sí, estamos ante esa posibilidad. Digo, ya no se va a extinguir porque ya ganó Durango, de tal forma que esta la tendrá durante seis años. Pero en los hechos puede ser ahora, en 2023, en Coahuila, difícil. El PRI va a ser muy competitivo. Es la entidad donde el PRI tiene más fuerza, más control, una estructura y un gobernador bien evaluado. Entonces, ahí el PRI puede volver a ganar. Y en el Estado de México, pues va a ser muy competida, aunque el PRI se recuperó en 2021 parcialmente. Entonces, ya veremos. Pero el hecho simbólico es que hoy el PRI tiene tres gobernadores, hace seis, siete años tenía 16 o 17 gobernadores. Bien, bueno, pues Luis Carlos, como siempre, muy importante y puntual tu análisis. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Azucena. Gracias, regresamos.